La Celta Sigo cruzando ríos, andando a selvas, amando el sol, cada día sigo sacando espinas de lo profundo del corazón En la noche sigo encendiendo sueños para limpiar con el humo sagrado cada recuerdo Cuando escriba tu nombre en la arena blanca con fondo azul, cuando miro el cielo en la forma cruel de una nube gris Aparezcas tu, una tarde suba, una alta loma, mira el pasado, sabrás que no te he olvidado Yo te llevo dentro, hasta la raíz, y por más que crezca, vas a estar aquí Aunque yo me apuente tras la montaña, y aunque sea un campo lleno de caña, no habrá manera, mi rayo de luna, que tu te vayas Pienso que cada instante he sobrevivido al caminar, y cada segundo de incertidumbre, cada momento de no saber Son la clave saca de este tejido, que ando cargando bajo la piel, así te protejo, aquí sigues dentro Yo te llevo dentro, hasta la raíz, y por más que crezca, vas a estar aquí Aunque yo me apuente tras la montaña, y aunque sea un campo lleno de caña, no habrá manera, mi rayo de luna, que tu te vayas Yo te llevo dentro, hasta la raíz Y por más que crezca, vas a estar aquí Aunque yo me apuente tras la montaña, y encuentre un campo lleno de caña, no habrá manera, mi rayo de luna, que tu te vayas Que tu te vayas Yo te llevo dentro, hasta la raíz, y por más que crezca, vas a estar aquí Aunque yo me apuente tras la montaña, y encuentre un campo lleno de caña, no habrá manera, mi rayo de luna, que tu te vayas Música 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 Música